Soy José Alice Rivas, soy nacido aquí en Guazapa, tengo una barbershop aquí en Guazapa. No importa cuántas veces nosotros caigamos, sino cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos para seguir adelante. Por eso fue que yo comencé, después de haber retornado, comencé a intentar llegar para lograr realizar mis sueños. Dije yo, voy a dar todo de mí a la gente que sé que no puede tener, en este caso, un buen corte de pelo. Entonces, ahí fue que yo comencé con mi barbershop. Este, escuché de que había una asociación acá que había venido a Guazapa, de que podían ayudar a todas las personas que eran retornados. Él ya contaba con su peluquería, pero necesitaba desarrollar un liderazgo más fuerte. Él siempre quería tener empleados, pero no tenía la capacidad para poder liderarlos. El programa básicamente se enfoca en fortalecer las actitudes, las cualidades y las habilidades emprendedoras. Ellos me enseñaron en capacitaciones, las cosas básicas de emprendedurismo, como aprender a ser ordenado en su negocio para crecer. El programa viene y les da las herramientas para que se puedan manejar administrativamente más ordenado, que su personalidad se vea más fortalecida a través de todo el proceso psicosocial y que eso nos garantice una sostenibilidad en su proceso de retorno. Me ayudaron con un capital semilla. Apenas tenía una silla y una máquina y gracias a Dios he ido creciendo. Ahora pueden ver que tengo tres empleados. Yo en lo personal he enseñado, llevo tres muchachos que trabajan igual que yo, que incluso han ido hasta participar a concursos de barbershop a nivel profesional. Y eso es algo que tal vez poca gente lo acepte, pero eso es bueno para la comunidad. Yo tengo gente que viene a veces a cortarse el pelo de Santa Tecla. Estamos a 30 kilómetros. Ciudad Delgado, San Salvador. Un factor importantísimo que también hemos puesto en práctica es la parte de la integración con su comunidad. Me alegra muchísimo verlo ahora liderando un equipo de trabajo con muchas más habilidades, no solo en el tema de la barbería, sino en el manejo total de su negocio. Y hemos visto como también él está desarrollando empleos dentro de su comunidad, como él está desarrollando habilidades en otras personas. Lo más, de lo que estoy más orgulloso es de haberle enseñado bastante a alguna gente de aquí para que ellos puedan dar eso a las mismas, a la misma comunidad de nosotros o incluso a las personas de afuera. Porque parece mentira, pero nosotros con el trabajo que hacemos le cambiamos la vida a la gente.